El trabajo humanitario le ha permitido ayudar a por lo menos 30 personas que requerían la solidaridad para aliviar la incapacidad. Mi esposa Nancy, mis tres hijas, Sophie, Valen y Alessandra, y mi yerno Juanji, y dimos la idea de crear Tres Ángeles con la sencilla razón de ayudarle a los discapacitados, porque uno muchas veces, el propio Estado, no tiene la capacidad total de ayudar y colaborarles a los más necesitados. La fundación es fruto de un atentado que sufrió este exagente de la policía cuando estaba en ejercicio. Es ayudarles verdaderamente a las personas que necesiten. Hemos donado sillas de ruedas, caminadores, muletas, puro elemento ortopédico, aunque hemos contado con la colaboración de personas en nuestro municipio, donando muchas veces recursos económicos. Había una falla al principio que nosotros donábamos las sillas, el paciente se recuperaba y era tan excusa, cogía y las vendía. En este momento ya tenemos un control sobre los elementos para que el que se recupere, prestársela al que necesite. Nosotros en este momento tenemos en el banco muchos, muchos elementos, aunque hay faltantes, como en este momento las sillas de ruedas. La idea de nosotros es que se vinculen. Ahí está la página Tres Ángeles y el perfil mío en el Face, Luis Carlos Acelas, o el número telefónico 311-236-5233. Tres Ángeles y el perfil mío en el Face, Luis Carlos Acelas, o el número telefónico 311-236-5233.